Entre abucheos, soldados avanzaron para izar la bandera nacional en el Zócalo y así dar paso a la concentración de la marea rosa, protagonizada por la candidata presidencial de oposición Xochitl Galvez. Grupos opuestos se enfrentaron previo al evento, por un lado simpatizantes de la candidata y por el otro maestros de la coordinadora nacional, quienes mantienen un campamento en la plancha. La ultraderecha nos quisieron provocar. El intercambio de insultos y golpes terminó con la intervención de la policía. Sin mayores altercados de violencia, inició el discurso de Galvez. Nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad. La polarización mantuvo tenso el ambiente entre simpatizantes de la Cuarta Transformación y opositores. Y se molestó cuando yo le dije que Xochitl es hermana de una secuestradora. Con gritos y consignas, ¡con sangre vamos a la venera de la república! pancartas y banderas, asistentes de la marea rosa mostraron su deseo de cambio. Queremos un país libre, uno como el que nos está llevando este presidente lleno de autoritarismo. También hubo celebración. De cabeza, este señor festejó la democracia. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, 95 mil personas acudieron a la concentración. Uno de ellos fue Diego, quien también asistió a las dos marchas anteriores convocadas por el Frente Cívico Nacional, aunque aseguró esta tuvo un giro distinto. Por diferencia de las otras, hoy hay partidos políticos involucrados y creo que se desvirtuó un poco eso.